Hola, buenas tardes, bellas almas, ¿cómo están? Aquí les saluda su amiga Nieves Martínez, transmitiendo en tu programa Conciencia en Sintonía desde la Ciudad de México. Háganme saber si se escucha bien, desde dónde se van conectando. Estoy feliz de estar aquí, bendecida primavera, bendecido otoño, ahí donde te encuentres, ya sea en el norte de este, o ya sea en el hemisferio norte o ya sea en el hemisferio sur. Bueno, quiero dar las gracias a todos los nuevos suscriptores del canal, a todas las personas que se están uniendo a esta hermosa comunidad de Nieves La Paz Interior. Así me encuentras en Instagram como Nieves La Paz Interior y también me encuentras en la comunidad de YouTube, en la comunidad de Facebook como Nieves Martínez, Nieves La Paz Interior. Gracias por tus likes, gracias por tu amor, tu cariño, me encanta verles en lo que se van conectando. También se pueden unir al grupo El Secreto Mejor Guardado que está en Facebook y también a mi grupo de Telegram Nieves Paz Interior. Me encuentras en YouTube como Nieves Martínez, ahí encontrarás muchísimas meditaciones, conferencias, todo lo relativo al proceso ascensional, cómo lo estamos viviendo, cómo el salto dimensional, la nueva era, la 5D, la quinta dimensión, los síntomas más comunes que vamos a estar teniendo, todo eso y muchísimas meditaciones que te ayudarán en este proceso evolutivo, lo encuentras en mi canal de YouTube. ¿Cómo están mis amores? Gracias mi querida Vero, besitos hermosa, hermosa, este, te mando un abrazo hasta Estados Unidos que creo que estás ahora, ¿verdad? Este, qué bueno, gracias, gracias, qué bueno que se escucha perfecto, saludos José, saludos mi bella Gladys, ¿eh? Saludos a todos los que se van conectando, háganme saber, bueno, entramos en un nuevo ciclo, entramos en un nuevo año astrológico, entramos en un nuevo periodo muy, muy importante y vienen los nuevos comienzos y realmente, este, tengo muchas cosas que contarles sin quererles saturar de, de información porque verdaderamente hay muchísimas cosas sucediendo en el cielo, en el intraterreno, en las almas, en los corazones de toda la humanidad y, bueno, háganme saber cómo se han sentido, este, y cómo se van sintiendo. Ah, besitos ahora hasta Uruguay, Verónica. Este, fenomenal, ¿eh? Allí con mi querida Cristi también, este, perfectísimo, ¿eh? Muy bien, qué bueno que se escucha perfecto. ¿Cómo se van sintiendo? ¿Cómo se han estado sintiendo? Hemos pasado un ciclo que, ay, he estado muy intenso todo esto, muy, muy, muy intenso, muy emocional, muy, muy difícil, pero háganme saber cómo se han sentido todos ustedes porque, bueno, eh, sabemos que el equinoccio nos trae esta oportunidad de entrar en balance, entrar en equilibrio, y todo lo que no esté realmente integrado y templado en esa templanza, en ese balance, en ese equilibrio, pues realmente nos saca y nos va a poner justamente a mover, a movernos realmente, ¿no? Entonces, eh, este proceso que ha sido tan intenso, eh, en que siempre se nos pide integrar las polaridades, integrar y unir nuestro yin, nuestro yang, nuestro femenino, nuestro masculino, estar en nuestro centro, no tomar posiciones, cosa que, eh, va, ha habido muchísimas cosas, ha habido cosas hasta a través de las, de las personas muy espirituales y que están moviéndose en este, en este círculo de conciencia de forma constante, con mucha facilidad, el, el universo ha movido engranajes para ver si eres capaz de mantenerte bajo mi punto de vista en tu centro, bajo mi punto de vista sin tomar posiciones desde el ego y realmente mantenerte centrado en unidad y, eh, sin interferir en los procesos de los demás, porque cada quien tiene sus propios procesos, entonces es un momento como para mantenernos en mucha ecuanimidad, en mucho estar centrado y realmente, eh, estar, eh, en modo, en modo ecuánime, en modo corazón, en modo, en modo, eh, este, sin necesidad de, este, meternos en lo que no nos, eh, no nos, no, nadie nos llama, ¿no? O sea, la gente es, eh, está ávida de meterse, emitir juicios, de dar su opinión en todo, de tener la última palabra de todo y este es un momento donde está todo tan emburullado y tan en borrón, tan, tan desinformado dentro de tanta información, este, que realmente es un momento de mantenerse en su centro, este, todo juicio, toda opinión, toda crítica, guárdatela, este, porque realmente no es el momento y si nadie te la pide, no tienes ni por qué darla, ¿no? Entonces, eh, y si alguien te la pide, este siempre ve con qué fines te las están pidiendo, porque a veces, este, hay gente que mete hilo para sacar hebra, entonces, cuidadito también, eh, es, es un momento muy, muy relevante, pero bueno, ustedes todos deben sentirse muy bien, saludos a chapas, verticolonel, este, Esther, eh, ¿cómo están? les pregunto cómo se han sentido, cómo, cómo va sintiendo toda la energía, la integración de los códigos, las activaciones, todo lo que estamos viviendo en estos momentos, que está sumamente poderoso, eh, este, estamos pasando por pruebas, retos duros, difíciles, eh, evidentemente muchas personas, este, se ha sentido muy físico, este, eh, se ha sentido el proceso por el cual estábamos pasando, y es parte de este proceso que venimos, eh, ya más de un mes, eh, tremendo, donde hemos, eh, limpiado todas nuestras aguas internas, en este proceso tan intenso, eh, todo ha sido removido, algunas personas hemos sentido algunos malestares físicos, este, que inclusive hemos tenido que ver médicamente, porque, este, la depuración ha sido tan profunda, que cosas que estaban, este, realmente desequilibradas, han sido depuradas, purificadas, sanadas, están ahora en otro estadio, a mí me consta, a nivel personal, así lo he vivido, y, este, eh, la misma doctora dice, este, bueno, este, este, este proceso has hecho como una gran purificación, como una, como una gran depuración, y efectivamente, este, como digo, energéticamente así ha sido, y entonces ha pasado a todos los planos, haciéndose una gran limpieza, ¿no? Una gran sanación emocional, eh, mental, eh, física, y, 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 etérica y espiritual, para que, se, eh, tus células, tu corazón, requerían que se culminara, este, todo lo que venías cargando, y todo lo que veníamos trabajando a lo largo de un ciclo, entonces esta luna llena, eh, que tuvimos, el, 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 el día dieciocho, pues vino a culminar todo esto, y entonces físicamente lo, lo hemos tenido muy intenso, todavía vamos a tener algunos malestares, algunos ajustes en estos días, pero van a ir bajando, este, sustancialmente, en cambio vamos a sentir, este, una energía nueva, una vitalidad nueva, este, ya que esta, este, este, quinoccio, con este ingreso, este, en, en la energía de Arias, trae un cambio, este, trae una activación, de ese, de esa chispa, de ese fuego divino, que nos va a, este, movilizar, eh, nuestra energía de manera diferente, pero estos primeros días todavía estamos en el reajuste, en el balance entonces tus células han hecho un trabajo muy intenso de depuración si te duran más tiempo este proceso puede ser porque o bien porque no te has depurado o desintoxicado o sea algo que yo aproveché todos estos días fue para ayunar, hacer dieta de jugos, limpieza, desintoxicación, depuración y me vino súper bien porque me ayudó muchísimo entonces con esta sanación, con esta gran recapitulación de cierre de año con todas estas emociones que fueron removidas y con todos estos viejos programas que hemos sacado de nosotros y que hemos liberado de todos nuestros cuerpos pues mis bellas almas que creen que llegan? pues llegan los nuevos comienzos, da lugar al renacimiento ahora sí entonces este nuevo año te invita a llevar a cabo los guías te invitan los guías, los alcángeles y los maestros me dieron este mensaje donde hay una gran culminación y te invitan a llegar a tus sueños al siguiente nivel de materialización ahora sí materialización y manifestación que es antorcha de la verdad encendida que traerá a ti toda la libertad y toda la manifestación con esa libertad accederás a la abundancia y si utilizas la espada de la luz de la verdad de arcángel Micael y la libertad todos los regalos espirituales y habilidades naturales que te han sido entregados ya empezarán a activarse y atraerás a tu vida resultados deseados es momento, momento que despiertes y como líder nato te sientas digno y muchos de ustedes son personas índigo con lo cual esas personas que no soportan las mentiras que son muy índigo pues es momento que apelen a su sensibilidad y estarán sensiblemente tendrán que hacerse cargo ya de acceder a su propósito divino y hablar su verdad amorosamente es un momento de expresarse a través de tus propios de tu propio crecimiento a todas esas nuevas ideas a los nuevos conocimientos porque ya tu sensibilidad todos tus dones todos tus talentos es momento de ponerlos en manos de la comunidad para el bien mayor entonces abriéndote en estos momentos a enseñar a aprender a ver qué es lo que te falta trabajar a darte cuenta y a ser como ese ángel terrenal que vive desde el amor que da amor que trabaja la luz y expande la luz y que ha venido a la tierra para hacer vibrar a las personas de su alrededor también desde el amor y expandir el amor entonces ya es momento de que cada quien tome su propia su propio liderazgo de su vida no se trata nada más de seguir al gurú de seguir al canalizador no sé qué de seguir que dice fulano o mengano y de cambiar de unos ídolos religiosos por otros ídolos que vienen haciendo competencia en el mundo espiritual tampoco se trata de eso la verdad como yo les he dicho siempre no se trata de que me sigan a mí no se trata de se trata de que ustedes chequen desde su corazón con qué resuenan si te sirve esta información grandioso y maravilloso y realmente se trata de que tú adquieras tu propia soberanía eso es justamente de lo que se trata de que realmente adquieras tu propia libertad y tu propia soberanía recuerdes cuando tú tienes el conocimiento todo este conocimiento lo llevas a un grado superior esto se convierte en sabiduría y más allá de lo que te digan los medios los políticos los amigos la familia etcétera 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 tú sabes lo que resuena en tu corazón como tu verdad tu verdad independientemente de que ésta sea la del vecino o no esto te lleva a la sabiduría a un nivel de conciencia más elevado es tu sabiduría es tu verdad es tu verdad la que te hace libre y esto te trae tu soberanía personal entonces no se trata de activar el ego porque no tiene nada que ver el ego se trata justamente de activar el discernimiento y separar la paja del trigo lo que puede ser bueno para mí puede ser malo para el otro o puede no estar de acuerdo y ya no se trata de que todos tenemos que estar de acuerdo no al contrario no tengo que pasar por el aro por el que pasan todos o sea tengo derecho a pensar diferente tengo derecho a razonar diferente tengo derecho a cuestionarlo todo tengo derecho a expresar mi opinión tengo derecho a ser libre tengo derecho a expresar mi verdad eso es justamente lo que me hace un ser soberano eso es bien importante que lo entendamos entonces es momento de que liberes también toda la exigencia hacia ti mismo y hacia los demás cada uno es como es acéptalo como es o simplemente bájalo de tu tren si no estás dispuesto a aceptarlo con sus defectos con sus virtudes y con todo el paquete mejor que se vaya entonces esto es así de fácil entonces en estos momentos libérate de toda la exigencia hacia ti mismo y hacia y hacia los demás la gente no es como quieres tú quieres que sea la gente es como es esto es así de fácil y no vas a querer ni vas a poder cambiar a nadie que no quiera cambiarse a sí mismo todo ese cuento que nos hacíamos las mujeres hace mucho tiempo de que nosotros cambiamos a los hombres y que ahora que se case conmigo quítate todos esos cuentos quítate todas esas circunstancias sólo el amor es capaz de cambiar a algo o a alguien pero porque él decide o ella cambiar no puedes arrastrar a nadie en este viaje cada quien tiene que tomar sus propias decisiones es más cuanto más trates de forzar algo más escapará de tus manos entonces realmente es un momento donde tienes que darte cuenta que la fuente infinita Dios padre madre como tú decidas llamarlo el todo o este lo que sea para ti te sabe abundante sin medida ya que eres un fractal de él y Dios la fuente necesita decirte en estos momentos que confíes y que te conviertas en su instrumento recuerdes que en todo momento quién es tu verdadero proveedor no sólo a nivel material sino a nivel de ideas a nivel de pensamientos a nivel de emociones y que todo lo que está sucediendo es perfecto y forma parte del plan divino no este entres en juicios o en situaciones ni sociales ni políticas ni económicas de tantas y tantas cosas que se están moviendo en el planeta y que realmente desconoces qué son para qué son cómo se están este moviendo este y toma uno juicios este preconcebidos o porque todo el mundo opina o porque fulanito dice trata de mantenerte al margen porque eso generará un desgaste energético especialmente a través de tus pensamientos y este va a generar mucha toxicidad y acidez dentro de tu organismo entonces qué dice la fuente qué dicen los guías en estos momentos que es momento de que sus hijos y hermanos salgan de su propia cárcel y vivan realmente en libertad sí sí habrá desilusión sí habrá desilusión ya que es se trata de aprender a observar fuera de la ilusión en la que hemos vivido de la tercera dimensión donde hemos sido engañados de muchísimos aspectos llega el momento de vivir fuera de esa ilusión de la 3D y empezar a ver las verdades que serán reveladas a la humanidad todo lo que ha sido ocultado te llevará a examinar todo en la vida en este universo desde una perspectiva mucho más amplia mucho más elevada y con un nivel de conciencia diferente que te llevará a explorar lo desconocido atrévete lo inesperado te espera es momento de atravesar lo desconocido y confiar en tu yo soy para esto tienes que escuchar la voz de tu corazón en conexión con tu pineal con tus intuiciones estás confía en que estás siendo guiado a trabajar en alineación con tu propósito del alma usa siempre usa siempre que lo requieras o que tu ánimo decaiga usa todas las afirmaciones positivas para elevar tus pensamientos y tu energía y poder atraer aquello que desees a tu vida o que se muestren y te sean reveladas las situaciones que necesitas ser reveladas de tal forma que puedas decir me abro a ver los nuevos caminos y cuando no sepas qué hacer reconocete como el ángel divino que eres como el fractal de la fuente y entonces pregúntate si yo fuera un ángel que haría en estos momentos si yo fuera un ángel qué mensaje tendría mi ángel para mí si tú te preguntas así le estás preguntando a tu ángel le estás preguntando a tu yo soy le estás preguntando a tu ser superior y te van a llegar las respuestas que necesitas vienen nuevas relaciones nuevos proyectos nuevos emprendimientos uniones mágicas se darán así que deja atrás lo que ya no corresponde ya no te aferres ni te apegues a nada es muy importante que recuerdes y que permitas ser guiado a encontrar aquello que realmente es en tu mayor beneficio y para tu mayor bien y el de todos los involucrados permite en estos momentos a tus guías y a tus ángeles y simplemente di si acepto si acepto ser guiado si estás de acuerdo si permites ser guiado ponlo escríbemelo ahí si acepto ser guiado me abro a ver los nuevos caminos todos los que me estén escuchando quiero leerles a todos si es que aceptan es un momento muy poderoso y los próximos tres meses habrá una energía benevolente amorosa de abundancia y manifestación por lo tanto mantenerse en alta frecuencia vibracional será fundamental en este nuevo ciclo los dioses se estarán manifestando a través de ti y bajando el cielo a la tierra así que así sea así ya es sí así Cristina sí acepto ser guiado bien doli doli bien 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 sí acepto ser guiada cuando tú dices sí acepto ser guiada en ese momento le estás dando permiso a la fuente a tus guías a todos que a través de ti realmente hágase tu voluntad y no la mía me pongo en tus manos entonces realmente los milagros empiezan a suceder de esa forma es que todo empieza a cambiar en tu vida con un simple sí acepto por mi libre albedrío sí acepto abrirme a todo lo nuevo bien Carlos bien Sally bien 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 Ginar ay qué bien qué alegría qué hermoso qué hermoso bien cuántas almas resonando en la misma frecuencia y sintonía y eso me emociona me emociona muchísimo bien este cómo han estado sus síntomas este les quiero contar este ahorita voy a seguir con la parte de vivir inspirados este la segunda parte de la canalización pero les quiero contar que en estos momentos en que hay tantos síntomas y se van a sentir poderosamente todos los ajustes que este equilibrio que este movimiento las códigos activaciones que estamos integrando y que va a llevar todavía unos días mañana tenemos portal entonces energéticamente vamos a estar sumamente removidos entonces realmente es muy muy importante que descansen que tomen conciencia de que les está pidiendo su cuerpo porque aún estamos integrando toda la energía cristal diamante que se ha ido descargando estos días y estamos en medio de unas tormentas geomagnéticas súper poderosas súper potentes este hoy hubo otra vez descargas con lo cual en dos tres días tendremos otra vez una subida de energía que va a ir aumentando poderosamente hasta el 4 de abril entonces bueno dense en su calma su chance descansar estamos muy cansados muy agotados mis amores porque estas vibraciones y activaciones cristalinas este vienen en modo en modo de ondas de rayos de colores de frecuencias que están activando bueno por momentos potentemente a los oídos a nivel interno de pronto hay pitidos en los oídos porque hay una poderosa descalcificación de la glándula pineal ¿no? entonces estamos muy sensibles este músculos huesos esqueleto se va a sentir poderosamente y riñones pulmones toda la cabeza este del lado derecho se está activando poderosamente pero este también se está entrelazando todos los dos hemisferios ¿no? podemos sentir dolores en los dientes en las mandíbulas este y todo el estómago de pronto o no tener apetito tener revuelto el estómago o tener este una necesidad de comer nada más cosas frescas frutas jugos cosas muy ligeras porque realmente cosas muy pesadas no se las va a pedir el cuerpo hay mucho malestar en el sistema digestivo en los intestinos este en las vías urinarias también y todo lo que lo que es la zona del pecho de pronto hay en algunas personas como mucha ansiedad como muchas palpitaciones y mucha presión como que de pronto puedes faltarles sentir como que les falta el aire como que hay un hay un cambio de ritmo también ¿no? en la piel se puede haber resecado muchísimo este en este último ciclo entonces necesita una hidratación mayor algunos pueden sentir muchos síntomas de resfriado pero pero bueno en general el cansancio y todo esto es parte normal muchos están durmiendo más de la cuenta con mucho sueño y durmiendo hasta 11 y 12 horas y otros no duermen nada y te despiertas 20 mil veces entonces todos estos síntomas son parte normal entonces ahora que estamos accediendo a nuestro estado multidimensional y nuestra conciencia se expande más allá del cuerpo físico tenemos que aprender a encontrar este equilibrio porque el equilibrio nos va a ayudar a mantenernos en nuestro centro a no engancharnos con películas del inconsciente colectivo y de todo lo que está sucediendo afuera ni este en pleitos de otras personas entrar en este balance es entrar en esta templanza es entrar en tu yin y yang equilibrado tus dos polaridades en equilibrio pasando de la polaridad extrema a la unidad filtrándolo desde el corazón y cuando lo filtras desde el corazón automáticamente lo llevas a otro nivel superior de conciencia entonces recuerden que el mundo exterior nos ofrece un montón de desinformaciones y de posibilidades que nos llevan a movimientos internos nos llevan a tener la loca de la casa elucubrando este muchísimo entonces es momento de discernir todo desde tu corazón realmente llevarlo todo y filtrar todo desde tu corazón o sea lo que a mí me puede resonar al otro no le va a resonar y es muy válido porque cada quien estamos en un proceso diferente entonces no vale la pena ni discutir con el de al lado por lo que ay no es que yo ya me desesperé ay no es que yo ya no sé no simplemente te callas y pasas a otra cosa porque entiendo que para muchos hay una gran desesperación o sea como que las cosas han sido demasiado lentas como que hay cosas que todavía no toman la forma es momento de recurrir a tu corazón estamos al gran final este donde muchas piezas tendrán que ser acomodadas y el el recuerden que el tiempo el tiempo en multidimensión no es igual que en la 3D el tiempo en multidimensión no es lineal como existe aquí que es pasado presente futuro el tiempo en multidimensión es esférico entonces todo está sucediendo al mismo tiempo entonces hablar de multidimensión de una conciencia que estaba basada en pasado presente y futuro a pasar a una corriente continua de la hora del no tiempo se nos invita a vivir en el eterno presente entonces vivir en este eterno presente en conciencia en el aquí y el ahora es dejar de comparar todo con todo porque los tiempos como fueron ay es que aquellos tiempos que vivimos ay es que recordar es vivir ay es que no sé qué todo este vieja película este realmente no te lleva más que traer el pasado al presente otra vez y entonces todo eso es ponerle toda tu carga energética emocional mental a cosas que ya fueron hay que aprender a dejar ir yo sé que es difícil porque hay que soltar todos esos viejos equipajes todos esos viejos programas y todas esas experiencias hay que agradecerlas que se han vivido que se han sentido que nos han servido que nos han ayudado a aprender pero quererlas revivir por simplemente recordarlas nunca las vas a revivir o sea nunca vas a sentir un abrazo como cuando se lo diste a alguien en ese momento por mucho por mucho que lo estés trayendo y trayendo y trayendo entonces mejor quédate con el gran sabor de ese abrazo con el amor de ese abrazo con la calidez de ese abrazo con la emoción que te provocó ese abrazo pero realmente no le estés dando vueltas a lo negativo de tu vida porque entonces lógicamente atraerás más de lo mismo es muy difícil entonces lógicamente mantenernos conscientes en presencia de todos nuestros movimientos pensamientos sentimientos y acciones realmente nos lleva a tener que vivir en conciencia en presencia en contacto y en conexión con nuestra esencia que eso es lo que realmente somos somos esencias somos seres divinos esencias encarnados en un cuerpo en un vehículo físico entonces este equilibrio entre nuestra mente con nuestro corazón y también en comunión con madre gaia y con el sol central de la galaxia nos lleva a estar integrados de esta forma todas las activaciones y los códigos de las frecuencias entrantes que hemos venido recibiendo y los que estén ingresando en los próximos días que nos van a afectar poderosamente el chakra corazón timo garganta y piñal pues van a integrarse con mayor facilidad y vamos realmente a sentirnos muchísimo mejor día con día nos van a mostrar el gran sentido de la belleza del amor de la creatividad alegría felicidad cuanto más alegría amor este bienestar bienaventuranza actividades positivas baile danza canta lo que te traiga alegría a tu corazón cuanto más puedas estar en esa sintonía el ejercicio todo lo que mueva todas tus endorfinas y te ponga en movimiento va a ayudar a integrar a que estos códigos se integren con mayor facilidad en tu organismo físico lógicamente si es importante el descanso la serenidad y la paz para mantener el equilibrio pero también es de gran ayuda este pues el hacer ejercicio porque automáticamente todas tus endorfinas entran en movimiento el el cantar el bailar el danzar el el salir a la naturaleza el pasear el abrazar un árbol todo eso realmente te hará vibrar más alto te hará te hará vivir inspirado y aquí es donde entra la segunda parte este de la de la canalización de los guías en donde dice este este que hay que empezar a vivir inspirados vivir inspirado que quiere decir inspirado quiere decir en espíritu divino sintiéndolo y fluyendo a través tuya entonces cuando tú vives en espíritu permites que las mejores ideas que vienen de la fuente no son tuyas son de la fuente realmente está actuando a través tuyo si tú este escribes un libro escribes una canción si tú haces un buen cuadro si tú pintas un buen cuadro si tú haces una buena comida es el amor es la fuente divina a través de ti y entonces ahí el ego se está poniendo en otra posición lo estás poniendo a un lado para permitir que tu yo soy entre en conexión contigo entonces no te desesperes con el logro de aquellas cosas que deseas alcanzar o realizar porque la desesperación te aleja de aquello que deseas o sea lo primero que sucede es que cuando tú quieres algo a fuerza a fuerza a fuerza es que yo quiero este trabajo es que yo quiero esta situación es que cuando tú quieres 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 entonces esa desesperación automáticamente te aleja cuando tú necesitas dinero urgentemente y quieres dinero dinero el dinero se aleja de ti precisamente cuando tú vives despreocupadamente este realmente es cuando empiezas a permitir que los milagros sucedan ¿por qué? porque justamente te abres a los nuevos caminos a las nuevas formas a los nuevos comienzos a lo que Dios la fuente tiene para ti no le tratas de decir a la fuente qué es lo que necesita o qué es lo que realmente necesita hacer para que a ti te vengan ciertas cosas créeme la fuente sabe lo que es mejor para ti Dios padre madre sabe cómo proveer a cada uno de nosotros entonces no se desesperen para no alejar aquello que deseas mediten cuidadosamente ya que en estos momentos muchos de ustedes están teniendo opciones para elegir entre distintas situaciones entonces de antemano te diré que en cualquiera de ellas te sentirás apoyado plenamente pues lo que haya sido tu elección de corazón será el fundamento y el pilar de los eventos por venir lo que te llevará a descubrir quién eres en verdad fíjate bien quién eres en verdad y tu verdadero valor así como la alineación a tu propósito de vida y de alma no hay equivocación pero si va a haber una necesidad de que de pronto pueden presentarte en tu camino diferentes opciones diferentes situaciones y será tu libre albedrío una vez más el que tome la decisión si ir por aquí o ir por allá ninguna será ni mala ni buena no se trata de eso toma la mejor opción de acuerdo a tu corazón apela en todo caso a algo que me dijeron que es el el gran estanque cósmico de energía ya que ahora es el momento de poner de manifiesto tus sueños para ello antes de invocar la ayuda cósmica siéntate tranquilízate este enfoca tu visión en entra en esta contemplación y silencio interno y busca la claridad interior para este realmente desde el equilibrio y desde la paz interior y la sabiduría que tus guías tus maestros tus comandos estelares este los espíritus de la naturaleza puedan comunicarse contigo aportándote claridad orientación e inspiración divina entonces ingresar en este gran estanque cósmico a través de una meditación visualízate ingresando en un agua cristalina este con con chispas plateadas diamantinas este de todos los colores y realmente introduciéndote en este gran estanque e invoca la presencia de tus guías maestros este de tus comandos estelares para que te ayuden a tener una mayor claridad en tu propósito en que acciones necesitas hacer o que necesitas elegir o cuáles son las opciones que tienes delante y cuál es el camino empieza a visualizar en una gran pantalla esos caminos y el que se vea más luminoso el que esté más iluminado ese es tu camino observa y luego ve a tu corazón y observa si ese camino trae paz alegría armonía y dicha a tu corazón todo lo que trae dicha y gozo realmente te hará sentir inspirado es decir en espíritu y de esa forma estarás en conexión con la wifi del universo permanentemente entonces te permitirá sintonizar con el dial de tu sabiduría interior para acceder a todas esas memorias a todas esas habilidades a todos esos regalos dones talentos habilidades que los maestros quieren pasarte quieren pasarte la estafeta quieren pasarte ese estandarte de sabiduría pero no lo puedes hacer con la chachalaca todo el día prendida necesitas entrar en silencio por eso este ejercicio de entrar en este estanque cósmico realmente te va a ayudar a escuchar tu propia voz en conexión con tu familia galáctica y con los seres de luz que tienen grandes mensajes para ti para que tú accedas a tu misión y a tu propósito divino recuerden una cosa que es bien importante en estos momentos todos los cristales intraterrenos ya han sido activados y con ello ha subido la vibración y se siente ahora una frecuencia más elevada una octava más arriba con la cual se te recomienda que te fijes en la fuente de tu poder interior si ustedes se fijan los colores se ven más vívidos la situación todo vibra de otra manera las ideas este bueno por lo menos en mi caso todo lo que es canalización o sea baja así como boom 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 cantidad de información o sea es canalizar todo el tiempo todo el tiempo es muchísimo la información que está bajando ¿por qué? porque cuando tú empiezas a entrar en contacto con tu yo soy con tu ser superior realmente tiene información grandiosa para ti pero necesitas escuchar necesitas ya sea que que seas clara y audiente clara y sensible este realmente necesitas abrir tus canales y empezar a recibir esta información no subestimes para nada tus corazonadas tus presentimientos tus intuiciones ya que nuevos regalos emergerán en gran bendición para todos recuerden que cada pensamiento palabra y acción irradia una energía que afecta a los demás entonces expresate habla mantente en la sintonía este hablando cosas lindas y benevolentes porque eso atraerá hacia ti personas y situaciones en esa misma resonancia vibracional están ingresando grandes corrientes de energía y también estas grandes corrientes emanarán de ti permitiéndote ser un gran generador de fuerza para ayudar al mundo es momento de que tú te asegures de que tus objetivos vayan en pos del bien supremo del mayor bien de la humanidad este para el bien de todos esto va a traer una gran satisfacción y regocijo a tu alma cuando tus proyectos además de servirte a ti de ayudarte a ti de beneficiarte a ti ayudan al bien mayor al bien de la humanidad al bien de todos los involucrados realmente estos estos proyectos serán especialmente bendecidos esto traerá a ti además una sensación de dicha de regocijo de gozo de bienestar y atraerá a ti situaciones día con día más armoniosas más amables más benevolentes entonces este Dios Padre Madre te dice permítete vivir esperado permítete vivir en espíritu y deja que la divinidad guíe tus pasos una vez más te dicen pido ser guiado eh pide ser guiado eh me dejo guiar realmente eh es muy muy importante dejarse guiar eh por la divinidad por la fuente en estos momentos y apelar a que estás bendecido en el camino para tu mayor bien y el de todos los involucrados entonces cuando ustedes realmente este estén en esta sintonía eh y te abras a recibir nuevos caminos y te abras a escuchar tu voz interior y te abras realmente a los nuevos comienzos y te atrevas a llevar a cabo este todo lo que se te está diciendo porque muchas veces recibimos este guía y yo lo comentaba mucho por ejemplo cuando a mí me dije me decían es que escribe tu libro ¿no? cuando cuando el mi libro este anterior ¿no? este de la adversidad a la plenitud mi proceso de sintonía con el ser y yo escuchaba todo el tiempo la voz que me decían es que tienes que escribir el libro y es que tienes que escribir el libro y es que escribe tu libro y yo decía este ay no pero esto y siempre y siempre me saboteaba y siempre decía no esto no está muy difícil ¿y quién me va a a a a publicar y cómo le voy a hacer y no sé qué y esto está muy complicado y cómo quieres que hable de mí pero es que esto está este esto es como ponerme al desnudo bueno cuando realmente tú te das permiso de que todas esas cosas sucedan y que realmente eh te abras abras tu corazón que tu alma quede al desnudo para el mayor bien de todos y que realmente tus propias historias pueden servir a otros para ayudarles en su proceso realmente cuando escuchas esta voz este los caminos se abren así como este yo encontré cómo publicarlo cómo llegar empecé a tener este entrevistas empecé a llegar a muchos aspectos yo no tenía ni medios ni nada y los caminos se abren porque sabes que que cuando tú te atreves y cuando tú realmente haces caso de esa voz interna y tú realmente dices pues no sé pero yo me pongo en tus manos y aquí vámonos voy contigo hasta hasta el fin del mundo y más allá porque yo este como tu hija nada más puede suceder lo mejor para mí cuando empiezas a realmente a dejarte fluir en esa sintonía con la fuente todos los caminos se abren misteriosa y mágicamente la magia empieza a suceder porque pide ser guiada y entonces pide y se te dará pero realmente no le digas qué hacer sino aprende a escuchar qué es lo que tiene para ti aunque lo que tenga para ti pueda ser muy diferente de lo que tú habías considerado que era lo mejor para ti entonces qué necesitas atreverte necesitas vivir en el arte de atreverte porque tu alma vino a experimentar porque tu alma viene con un propósito tu alma vino con acuerdos con contratos para que realmente tú te pongas las pilas a hacer cosas diferentes a experienciar a tener experiencias divinas a realmente conectar con el fractal de la fuente que tú eres y si tú realmente no te lo crees pues realmente si no lo crees no lo creas si no lo crees no lo podrás crear si me explico bella alma solo lo que es creído es creado y manifestado entonces si tú no crees ay no yo no porque a mí como crees que me van a pasar esas cosas esos milagros a mí no me suceden y el universo dice llevas razón tus deseos son órdenes porque lo que es creído es creado si tú te pospones y tú no le dices este y no le das permiso este y no te priorizas pues el universo dice ay no no te preocupes dentro de 50 años te atiendo porque si tú no eres prioridad en tu vida para ti pues porque vas a creer que Dios Padre Madre va a tener de a ti como prioridad si tú le atiendes primero a tu hijo al perro al gato este a todos los de fuera entonces tienes que aprenderte a amarte a ti mismo y realmente convertirte en tu prioridad y dejar de posponerte entonces todo lo que es creído es creado y manifestado lo que crees lo creas en donde pones tu atención intención y energía crece y acontece entonces bella alma este es un momento fundamental donde es necesario que te hagas cargo de ti mismo que te hagas responsable que estés listo para iniciar este nuevo estos nuevos comienzos este nuevo año astrológico que empieza justamente ahora este que empezó el día de ayer 20 de marzo y con esta primavera este y otoño en el hemisferio sur inician nuevos ciclos este inicia un nuevo año para la humanidad y se termina el ciclo este este que hemos estado viviendo del último año entonces ahora es el momento de agarrar el toro por los cuernos de que cada quien agarre este su carro de su vida y enderece el vehículo que trae y lo ponga en movimiento hacia adelante dando pasos firmes porque vienen unas alineaciones que con unas energías tan maravillosas que realmente es el momento de empezar a recibir las bendiciones que el universo tiene para todos ustedes entonces dicho todo esto es un video que tiene muchísima información que te sugiero volver a leer volver a escuchar este volver a ver porque hay información muy importante vienen grandes grandes grandiosos cambios grandiosos cambios en el planeta estás listo para recibir estás listo entonces es muy importante y listo me refiero a nivel conciencial a nivel de tu gradiente energético a nivel de vibrar alto a nivel de pensar diferente a nivel de haber liberado todas las emociones tóxicas que te mantienen estancado en viejos patrones creencias programas limitantes en todo lo que te echa para atrás en lugar de para adelante entonces es un momento de estar saliendo como te decían los guías salir de tu propia cárcel atreverse el ser que vive y se atreve a experimentar entonces realmente atrévanse porque hay muchas muchas bendiciones y dense sus tiempos de descanso de reparación de integración porque todavía los síntomas serán muy intensos de todas formas ha habido una gran gran sanación emocional en toda la humanidad una gran limpieza en estos días que se ha llevado en el campo etérico en el astral de toda la oscuridad entonces es como si hubieran venido así los hermanos de luz poniendo las linternas así a todo lo que daba e iluminando todo en todos nuestros cuerpos en todo el planeta en todo el campo etérico en el astral entonces muchas energías ya han desaparecido ya no hay nada que hacer y entonces ahora ya estamos entrando en otro ciclo más amoroso benevolente alegre divino mantente y vibra en esta frecuencia y en esta resonancia porque traerá para ti grandes bendiciones mis amores gracias a todos los que están compartiendo este vídeo les agradezco infinitamente a todos por estar aquí por sus suscripciones por sus likes por sus dislikes por sus comentarios me encanta leerlos me encanta sus comentarios me encantan hasta cuando no están de acuerdo me parece maravilloso porque es importantísimo que no todo el mundo piensa como yo ni que todo el mundo piense como el vecino ni como el otro ni como el otro es justamente yo honro cada uno de ustedes los honro infinitamente porque respeto cada una de las formas de pensar de todos ustedes estamos en un momento de despertar unos en un proceso otros en otro pero estamos en un proceso de libertad y esta libertad es la que te honra es tu verdad la que te libera es verdaderamente este este camino de acompañarnos mutuamente el que nos hace crecer evolucionar y dar los pasos que necesitamos pues gracias a todos gracias a todos los que se han ido conectando gracias a los que han ido llegando un poco más tarde las canalizaciones las dos canalizaciones quedan aquí grabadas escúchenlas porque vale la pena hay un profundo mensaje este de los guías y de los padre madre este y les mando un fuerte abrazo de luz les deseo una feliz y bendecida semana y decirles algo muy importante el jueves el programa lo tendremos a las 5 de la tarde hora de la ciudad de méxico tendremos una invitada este a mariona a mariana di paola con el tema alimentación consciente a las 5 de la tarde este nuestra amiga argentina que nos hablará de cómo esta alimentación consciente toca en estos momentos hacerse cargo de una nueva alimentación y ella nos hablará de este tema te invito a este a este próximo jueves a las 5 de la tarde porque habrá muchísima información muy valiosa para todo lo que se requiere en el tema alimentación consciente nuevos comienzos nuevos proyectos nuevos emprendimientos una nueva vida una nueva humanidad nos amo bendiciones infinitas cuídense mucho somos libres y la luz ha ganado bendiciones bendiciones ¡Gracias!